Ya nos vamos, nos vamos despidiendo ¿Costumbrando? No, ya no estamos despidiendo No estamos en la cama, no se vayan No se vayan, no se vayan Salud, salud Todo con la familia Kispe Con la familia Kispe Sírvete, sírvete No, espérense, espérense No votes, espérense Mira, no estás sin vida Mira, mira, mira Mira, mira Santa, míja Mira Mira Mira, found Mira Mira, cada ensayo Mira Operación ¡Gracias! 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 Ya estamos sirviendo los platos de almuerzo. Sopa. Sopa de marrón. Hacemos la sopa. ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Apúrate! ¡Salud mami! ¡Salud! A ver, una miradita en la cámara. ¡Salud tío! La das para recuerdo, para recuerdo. ¿Está bien? Bien preparadito. Aprovecho, aprovecho con la sopa. Muy bien, muy bien. ¡Gracias, papá! No se cansó de comer, porque ya está sentado en el piso. ¡Gracias! ¡Gracias! Me ha hecho marear. Ah, está un poquito. Sí se vive en la fiesta de Suso. Es la costumbre. No, no. Quejate con tu mamá. ¡Gracias! 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 Una sonrisa con linos. Buenas tardes. Para el almuerzo. Estamos en 100. Ahí está. Muy bien, señora. Mucha espumía me ha dado. ¿Y qué pasa ahora? Sé que... Pero igual estoy preparada para bailar con Adela Naya. Así que me tienes que filmar. Claro, muy bien, muy bien. Me van a filmar de mierda. No lo voy a tragar cuando llegue a Lima. No, no, no. La chacha va a bailar con Adela Naya. ¡Ay, ay, ay! ¿No te quiero? ¡Api! ¡Pi! 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 ¡Api. ¡Api! 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 De seguro deseciiro el almuerzo. Yo me he echo mucho. Yo soy mayor, damos la echo mucho. No, lo quiero estar ahora. Claro, fe, tienes que poder... El pan es tu mamá. Le kinetic es una chacha que… Pero sí, hay po 기본os del mes. Gracias por ver el video.